Un poquito a esas alturas. Bueno, es parte de esa evolución que hay que tener como equipo. Yo creo que hay que lograr esa amalgama. Este es un gran reto que tiene el profesor Flora en estos momentos. Por ratos el equipo toca el balón, me gusta. Por ratos nos peleamos un poco. Pero bueno, nuevamente creo que hay que ir poco a poco. Y repito, hay que prepararse para el partido del próximo miércoles. Es un partido muy importante para nosotros. Fernando, ¿cuál es su mensaje para la afición y listas luego de esta derrota? No, yo creo que hay que seguir apoyando al equipo. Me parece que poco a poco vamos mejorando. Me parece que hay que ir consolidando ya y conformando lo que será el equipo para las próximas fechas. Y yo agradecerles a la afición. Hoy vimos una cantidad de liguistas que vinieron aquí. Están llegando a los estadios. Yo quiero invitarlos al partido del próximo miércoles. Aunque Carmelita Escaza creo que es un bonito partido. Y hay que ir a apoyar al equipo y apoyar también con la taquilla del Carmen. E invitarlos también para que el próximo sábado en el Juego de San Carlos nos puedan acompañar nuevamente. Y esperamos ver a muchas familias en el Moreno Azul.